¡Hola mis chicas! Bienvenidas de nuevo al canal. Como pudiste ver, hoy te voy a mostrar cómo el corrector va a ser tu mejor aliado para verte mucho más joven. Así que, ¡comencemos! ¡Oh my God! ¡Qué cambio! Sin duda alguna, un buen régimen de cuidado de la piel te va a ayudar a tener un aspecto de una piel mucho más joven. Pero también existen trucos de maquillaje que pueden ayudarte al instante a quitarte unos cuantos años de más. Y quitarte por completo todo el cansancio de encima y darle vitalidad a tu rostro. Lo que sí es importante aclarar es que yo no tengo tantas líneas de expresión, así que a lo largo de todo este video les voy a mostrar a mi modelo de más de 50 años para que ustedes puedan ver la transformación, que los trucos que les voy a mostrar en este video sí funcionan. Así que, ¡comencemos! Ok, mis bellas. Lo primero que tienen que tener en cuenta es saber cómo envejece el rostro. Porque así vas a poder detectar de una cuáles son las áreas de tu rostro que tienes que tener presente para ver si en realidad necesitas estas pequeñas correcciones o no. Una de las primeras zonas que más son notorias cuando ya tenemos unos años de más es la parte inferior del rostro. ¿Por qué? Porque pierde la masa ósea en esa área. Así que, por lo tanto, la mandíbula reduce su tamaño y pasamos de tener esta área abultada a tenerla plana. Por eso es súper importante en esta área aportar un poco de luz, porque con esto vamos a rebotar y que visiblemente ustedes vean que esto lo tenemos abultaditos como lo teníamos anteriormente. Y así vamos a compensar la pérdida de masa. Así que yo les recomiendo que de una vez le den me gusta a este video porque se guarden tus videos favoritos y lo puedes ver cuantas veces quieras y no se te va a perder. Empecemos. Marcamos justamente en esta área. Otro punto súper importante a tener en cuenta son los laterales de los ojos. En esta parte solemos perder el tono muscular y se adelgaza. No es lo mismo los cachetitos a la piel de esta área. Por eso aquí tenemos mucha más flacidez y esto se suele hundir. Así que no nos dan el aspecto de tener unos ojos más jóvenes. Pero con el truquito que yo te voy a enseñar vas a pasar de eso a tener una mirada como una quinceañera. Así que lo que debes de hacer es aplicar tu corrector desde la parte externa de tu ojo y llevarlo hacia arriba. Justamente donde tienes ese hundimiento en los alrededores de tu cara. Así que recuerda siempre de llevarlo hacia arriba. Otro de los casos muy comunes que suelen suceder es que el párpado se les cae o se les cae esta piel cecita en los ojos. Visiblemente hay formas de corregirlos para que tus ojos no se vean tan pronunciados y hundidos. Y es aplicar corrector justamente en esta área hacia arriba. Ya como pueden ver visiblemente ustedes pueden ver mi ojo derecho mucho más levantado que el otro. Impresionante ¿no? Así que por eso es importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún consejo. Ya que estamos hablando de los ojos y también es importante y no muchas se dan cuenta. Es que la córnea o el lado de nuestro lagrimal justamente aquí entre la nariz, el ojo y las cejas se suele hundir. Y también oscurecer. Así que es importante que en esa área para levantarlo aplicar corrector justamente aquí. Llévalo desde las cejas hasta el lagrimal. Así lo compensaremos. Voy con el último truquito de 5 que ya les he dado porque si les gustan estos tipos de videos. Puedo seguir haciéndolo de darle consejo de cómo verse más oven y más delgada o flacas en minutos mi amor. Porque tengo muchísimos consejos sobre eso. Voy a hablarle sobre los pliegues alrededor de los labios. Sé que este es un problema que a muchas les sucede. Así que aquí te voy a explicar cómo puedes corregirlo. Consejo importante y que siempre tienes que tener en cuenta. Cualquier arruga que tengas en tu rostro, tu mejor compañero en cuanto a maquillaje va a ser el corrector. Por eso tiene esa palabra. Así que recuerda, todo lo que tengas hundido lo vas a corregir. Recuerda siempre que el corrector se utiliza para dar luz, para dar rebote, para que se vea mucho más abultado. Eso sí, la clave para que esto se vea perfecto y cumpla su efecto es difuminarlo. Tiene que quedar súper bien difuminado que las personas no se pueden dar cuenta dónde comienza tu corrector y dónde termina. Esa va a ser la clave. Para hablarles sobre el último truquito que es sobre esta área, quiero que se fijen cómo aquí se forma el pliegue. Esta área se suele abultar, pero la otra se suele hundir. Así que recuerden que todo lo que se hunde tenemos que levantarlo. Por lo tanto, vamos a aplicar justamente el corrector en esta área donde tenemos ese hundido. Lo voy a hacer del otro lado. Y con esto ya se reducirá tu problema. Chicas, es súper importante que sepan que no necesitan realizar todos los pasos, sino los que en realidad ustedes necesitan. En estos tipos de casos, menos será más. Así que si les gustan estos tipos de videos y les gustó el resultado final, porque sé que muchas quedaron encantadas, no olviden de suscribirse, de darle me gusta a este video, de compartirlo con tu amiga porque te aseguro que no se arrepentirá. Y escribirme en los comentarios cuál de estos videos te gustaría seguir aprendiendo truquitos. Verte más delgada o verte más ajo. Verte más delgada o verte más ajo. Verte más delgada o verte más ajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.